Apure lo vio nacer la misma tierra del clarín de Palmarito es Alexis el Carrao Blanco Venga los fuertes aplausos para Alexis Hunda Amigos de siempre Este pasaje carajo Compadre Venga para Mayo recibe el invierno, abril despide el verano Y yo como soy llanero me divierto viendo el llano Mayo recibe el invierno, abril despide el verano Y yo como soy llanero me divierto viendo el llano Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos Comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos Comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo Mi nieta hermosa Alexa Fernanda Bienvenida La copla del verterrero baja por sendero abierto con el viento de la calle Pasajero que calopa por su pecho La copla del verterrero baja por sendero abierto con el viento Pasajero que calopa por su pecho Y en el palmar silencioso canta un pajo y soñoliento muy triste Caballo y solo va quedando el llano adentro Y en el palmar silencioso canta un pajo y soñoliento muy triste Caballo y solo va quedando el llano adentro Hermoso pasaje vale La copla del verterrero Salud La copla del verterrero Lindo pasaje Ahí duerma como siempre ha querido De los Rigoberto Ramírez Pasajes y humor De nuestra música llanera Vivo tomando aguardiente para no borrar de mi mente el sufrimiento en que vivo Para olvidar a la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo Aunque tenga que morir Que sin ver que sin ella no vivo Tendré que seguir cantando en mi caballo rosado por estos largos caminos La imagen de esa mujer donde quiera que ha de ver siempre la cargo conmigo Y el amor se hizo más grande cuando el sábado en la tarde llevaba el pelo extendido Estaciado me quedé Perdí los cinco sentidos Desde ese mismo momento Comencé a hacerme ilusión de que yo iba a ser su marido Estaciado me quedé Perdí los cinco sentidos Desde ese mismo momento Comencé a hacerme ilusión de que yo iba a ser su marido ¡Oh, oh, oh, oh! Kelly, saludo para Kelly's, me yerna, para que no me lo reclame después, oye. Si no la llego a olvidar, me tendré que resignar, y continuar con lo mismo. Viva como tu aguardiente, que borracho no se siente, que el corazón está herido. No olvides que quien te quiere, vive como un ser perdido. Para que quiero la vida, si no tengo lo que quiero, si eres tu mi amor querido. No olvides que quien te quiere, vive como un ser perdido. Para que quiero la vida, si no tengo lo que quiero, si eres tu mi amor querido. En ella no vivo, carajo. Adiós. Adiós.